Regresa el Fritanga Fest a la capital del país. El chicharrón, la papa criolla, la longaniza, las costillas de cerdo, la yuca frita, la morcilla y el plátano maduro son los protagonistas. Donde pueden venir a las 14 plazas de mercado a encontrar este plato típico de la cocina cundiboyacense, apoyar y comprar estos, apoyar a nuestros campesinos, a nuestros productores y a los emprendedores de las plazas de mercado. El festival en su tercera edición fue organizado por el Instituto para la Economía Social IPES, una celebración para degustar en familia hasta el 15 de agosto. Mil familias y sus entornos dependen de esta economía social popular, de gente de raca que se levanta todos los días, son décadas, son generaciones de familias. Más de 50 restaurantes se sumaron a las plazas de mercado y tiendas comerciales, donde se realiza el Fritanga Fest 2022. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!